Rafael Márquez Lugo y Miguel Zabá jugarán por primera vez juntos en la delantera de Chivas cuando regresen a Morelia el viernes por la noche para enfrentar a Monarcas Los ex atacantes purépechas formaron una dupla peligrosa cuando defendían la casaca rojeamarilla por lo que la plantilla michoacana conoce la calidad de importancia que significará para el rival contar con ambos atacantes en su visita al Morelos Sí, son jugadores muy importantes para el equipo contrario, creo que es interesante enfrentarnos a ellos son jugadores que vienen acá a marcar diferencia, pero nosotros estamos concentrados en nuestro trabajo sabemos que somos un equipo también muy fuerte a la ofensiva y que nos estamos acoplando en defensa Rubén Omar Romano elogió las cualidades del dúo ofensivo del rebaño y recordó con cariño el tiempo que dirigió a Miguel Zabá Un gran centro delantero, un gran ser humano, no tengo otras palabras que agradecimiento por el profesionalismo que me mostró en estos seis meses que trabajó conmigo Durante la era como delanteros monarcas, Zabá y Márquez dieron el salto a selección nacional El cancunense fue pieza clave para el tricolor en la eliminatoria para Sudáfrica 2010 aunque no fue llamado a la Copa del Mundo Mientras que el 7 de Chivas fue líder del combinado mexicano en la Copa América de Argentina en el 2011